Muy buenas a todos y a todas, este 22 de febrero no os podéis perder los carnavales que tenemos preparados en la antigua sala Mau Mau Beach. Mejor Remember te estará esperando para que vuelvas al pasado y recuerdes los mejores tiempos del Bumpy. Esas melodías y sentimientos que tanto te emocionaban hace años volverán a estar presentes el sábado 22. A partir de las 11 y media de la noche, TSS Project, Iván Jazz, Carlos Revuelta, Pachi de Siberia, Elías Jey y Vigipuchu intentarán que sea una noche inolvidable. ¡Te esperamos! Bueno, 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 pues estamos de vuelta en este Toma Bampin Radio Show. Comenzamos esta edición especial tras un montón de meses sin hacer episodios de este podcast bampinero. ¡Saluditos de quien te habla! Un servidor Elías DJ. Y hoy, ya lo sabes, episodio especial para ese rewind de carnaval. Esto es Toma Bampin. Así que vamos a disfrutar durante una horita del mejor sonido Remember. Y por supuesto te vamos a contar toda la información de esa fiesta que tenemos este sábado 22 en el Mau Mau Beach. Aunque ya lo has escuchado, en esa cuña, cuyo autor es quien tengo hoy a mi lado, mi colaborador de hoy, el señor DJ Puchu. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Tenemos ganas de esta fiesta 22, el 22 de febrero. Celebrando el cumpleaños del TSS Project y también el mío, que es el 25. Celebrando el TSS Project y también el 25. Luego vamos a ir repasando el cárcel que vamos a tener. Aunque espero que ya te lo sepa, que ya tengas tu entrada anticipada y estés ya preparado, listo y que hayas pensado en el disfraz. Yo creo que me voy a disfrazar, algo sencillo, Puchu, pero algo llevaré. ¿Tú has pensado algún atuendo especial? Pues sí, pues sí. La gente que me conoce ya sabe que mi cumpleaños, desde hace ya unos nueve años, tengo como costumbre ir con un gorro de globos, que me hace un amigo. Y voy a intentar pinchar con el puesto. No sé yo qué tal saldrá. No sé qué tal saldrá la cosa, pero bueno, se intentará. Bueno, bueno, bueno. Escuchamos, por cierto, Oceans, de Milking, por supuesto, y el remix de Pulse Driver. Bueno, y esto nos lo pedía el señor Carlos Revuelta, que te adelanto que es uno de los invitados. ¡Buscas Bumpin! ¿Quién es Bumpin? ¡Toma Bumpin! El único radio show de Bumpin con Elías DJ. ¡Buscas Bumpin! 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 ¡Buscas B ¡Gracias por ver! Y continuamos con más música, ya lo sabes, un clasicazo Este es el Bumping Festival 04 De otro de los invitados que tendremos este sábado en Rewind Bachi de Siberia junto a TSS Project e Iván Jazz Que fueron los autores de ese gran vinilo Bumping Festival 04 ¡Gracias! 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 Eso es, eso es Hay que calentar un poquito al público antes de que llegue lo realmente bueno, ¿no? Eh, que la labor del que abre pista es muy importante, ¿eh? Mucho cuidado Estoy consciente, estoy consciente Ya lo sabes, esto es Toma Bumping Radio Show Escuchamos un tema que ya tiene 16 añitos, ¡casi nada! Esto es Toma Bumping Radio Show Esto es Toma Bumping Radio Show Esto es Toma Bumping Radio Show TOTA Bughters Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde tendremos como protagonista al señor TSS Project, celebrando su cumpleaños? Que tiene Taitantos, ¿no? Taitantos ya no, ya va por los 40. Taitantos, no se sabe. Así que si le veis por la pista, el sábado tirarle de las orejas. También tendremos residente de estas sesiones al señor Iván Jazz. Y como te hemos adelantado antes, también estará recordando viejos tiempos, el señor Carlos Revuelta. Junto a Pachi de Siberia que también nos traerá todas sus producciones de antaño. Venga, a la siguiente ponemos una de Pachi. Y por supuesto también estaremos un servidor Elías DJ y mi compi de hoy, DJ Puchu. ¿Qué más les podemos contar? ¿Dónde es la fiesta, que no? Que yo sé que hay gente que pregunta, ¿dónde es la fiesta? ¡Cierto es, cierto es! Bueno, pues es en Olagorta, Calea 29, Bilbao. ¿Y dónde queda eso? En la nueva isla, isla ya de Zorrozaurre. Es decir, Antigua Extreme, Antigua Columbus. Y Antigua Mamao Beach. Ahí está, bien fácil. Yo el otro día pensaba, ya sé, como yo utilizaba en Crazy mucho la piscina. O sea, siempre que había piscina yo era de los que se bañaba, de esos locos. Dije, me voy disfrazado de bañista, con bermudas, chancletas y en pecho palomo ahí. Además en Mambo pega, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pues la fiesta comienza a las once y media de la noche. Será la hora a la que empezará Digipuchu. A la apertura. Hay que estar ahí desde primera hora. Y lo que no sé es a qué hora termina. Eso no se dice. Eso ya se sabe que hasta que el cuerpo aguante, se suele decir. Bueno, que no sabemos la hora, pero en las fiestas anteriores, yo creo que seis y algo se cerró, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque la última, valga la redundancia, fue Sofía DJ. Empezó cuatro y media, creo recordar, y hasta las seis, seis y algo, sí que estuvo. ¡Esa colegiala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en la antigua sala Mau Mau Beach en Zorrozaure, Bilbao. Vamos a celebrar esos pedazos de carnavales y ese pedazo de cumpleaños de mi gran amigo TSS Project. No me faltéis, chicos. ¡A Purtú! Ahí estaba la invitación de Pachi de Siberia que se le ve con ganas, ¿eh? Está dándole cera y caña ahí por las redes sociales a tope. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que más ganas que nadie. Estás escuchando Duma Bumping Radio Show con Elías DJ. Y además estamos escuchando uno de sus clasicazos. Ese es Sabelas Dem 1 o La Colegiala, como también se le conoce. ¡Venga, Purtú y Medio! ¡Venga, Purtú y Medio! ¡Gracias! 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 Pero también cantaditas, melodías ¡Musicote! Y cuéntame Puchu Esta gran fiesta tendrá un coste desorbitado 50 euros quizás, 40 No hombre, no, ¿dónde vas? Si esto está tirado Tienes las entradas anticipadas por 15 euros ¿Y dónde las pueden conseguir? Yo tampoco me lo sé, no pasa nada Ahora miramos la chuleta Yo sé que es un bar de Erandio Una tienda de Baracaldo Y luego mediación de los RRPPs de Mama Beach Pues ahora lo miramos Y eso sí, el precio de la entrada anticipada es de 15 euros Eso es, y en taquilla 17, 2 euritos más No sé si a la gente compensará o no Pero bueno, eso es una diferencia pequeña Pero bueno, oye, si sabes que vas a ir seguro Pues ya sabes Porque a nadie le amarga un dulce Ni dos euros más en la cartera Eso es, te da para un chupito por lo menos Y eso es, te da para un chupito por lo menos Yo tampoco creo que vas a ir seguro Otro temazo del sonido crazy ¿Has buscado ya la chuleta? Esperaba que lo hicieras tú, la verdad Oye, me van entrando ganas de fiesta, ¿eh? ¿A quién no con esta música? Y además que estamos a miércoles hoy grabando Pero ya no queda nada, nada queda nada Mambo Ahea Déjate de cuentos Escucha Toma Bumpin Mambo Ahea I feel the mambo ahea, mambo ahea You make my heart move It's like a mambo ahea I let it out, mambo ahea Mambo ahea Venga, ahí vamos con esas entradas anticipadas ¿Dónde las podemos comprar, Puchu? Pues tenemos la primera opción que es Barciaboga Que está en Herandio, en la calle Fundación Jado 16 Al ladito del metro, ¿eh? Mira, la gente la va a pillar cerca También tenemos en Club Airs Woman Esa tienda de ropa de Baracaldo Juan de Garay 13 También muy cerquita del metro, ¿no? Si es que más fácil no puede ser Una de las relaciones públicas que es Ainhoa Pagador en Facebook Y rubia-gordiqui en Instagram Y por último Al equipo de relaciones públicas de Mau Mau Beach Al que tú ya tengas fichado Pues le pides tu entrada anticipada Y tenemos también un sorteo de entradas Que te vamos a contar Pero ya con la siguiente canción Ya lo sabes, este sábado 22 Nos vemos en el Mau Mau Beach Celebrando el cumpleaños de TSS Project De DJ Puchu también Y por supuesto, los carnavales ¡Anímate y ven disfrazado! Toma Bambin Radio Show ¡Gracias! 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 Estás escuchando Toma Bambin Radio Show Con Elias DJ ¡Gracias! 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 Yo quiero salir y reír y vivir como un pájaro volar y nunca parar Quiero descubrir otra realidad Poderme equivocar y nunca mirar atrás ¡Gracias! 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 08 ¡Gracias! ¡Gracias! Claro que conoces esta canción yo la pongo hasta en las bodas macho Se vuelve loca 60 ¡Se los saben! Es el frying free del bumping Pues sí, pues sí Tema de TSS Project Eiranchu, me voy de fiesta El Remix Club Todo lo que quiero Es irme de fiesta Con mis amigos, con mis amigas Lo que yo quiero Es ponerme el maquillaje Ponerme sexy Y provocarles Todo lo que quiero es irme de fiesta Y divertirme Pasarlo en grande Lo que yo quiero Es sentirme libre Pensar un pico Emborrasarme Yo lo que quiero Es vivir mi vida Y ser mujer Y no una niña Si yo no quiero No puedes detenerme Que yo soy pobre Soy rebelde Esta noche La noche no se acaba Esta noche Vuelvo de mañana Esta noche Sé que te molesta Como tus cosas Y me voy de fiesta Ahí está sonando Uno de los himnos De TSS Project El cumpleañero El que cumple Taitantos Taitodos, ¿no? Taitodos, taitodos Y que tenemos que ir todos Guay porque No sé Es tu gente de antes Además Normalmente no hay Demasiada gente joven Sirve Este tipo de fiesta Sirve para reencontrarte Con aquella gente Cuando salías Hace 10, 15 años Te encuentras Con toda esa gente Que tanto nos gustaba El bumping entonces Y ahora también Venga ya lo sabes Esto es Toma Bumping Radio Show Yo lo que quiero Es irme de fiesta Con mis amigos Con mis amigas Lo que yo quiero Es ponerme maquillante Ponerme sexy Y provocarle Lo que quiero Es irme de fiesta Y divertirme Pasarlo en grande Lo que yo quiero Es sentirme libre Besar un chico Emborrazarme Yo lo que quiero Es vivir mi vida Ser usted Y no una niña Si yo no quiero No puedes retenerme Que yo soy pobre Soy rebelde Esta noche La noche no se acaba Esta noche Vuelvo de mañana Esta noche Sé que te molestas Como tú A ti me voy de fiesta Que viene Willy Que viene Willy ¡Suscríbete! 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 Pues ya ha venido Willy Este tema lo ponemos Porque Iván lo pinchaba mucho Hace unos años Es que al pensar Cuántos años eran Me he quedado En shock Ya nos vamos Todos para arriba Hace muchos años De estas cosas Pues de esta igual 12, ¿no? Tranquilamente Si no son más Mira, yo tengo aquí 2007 pone Pues 13 Esto se llama Willy the Cat Menino Mix Y es del señor NKO Que también va a estar Esa noche Como visitante Y a disfrutar Del buen Remember No sabía eso todavía 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 No sabía eso No sabía eso No sabía eso todavía Y hablando de Iván Jazz Que es uno de los culpables de esta fiesta Te informamos de que Lo que tienes que hacer si quieres entrar en el sorteo Y conseguir esa entrada doble Es entrar en Facebook Buscar Iván Jazz o Iván Hernández Pero tienes que ir a su perfil personal Iván Hernández Y en la última publicación tienes las instrucciones Pero te las decimos ya desde aquí Pues las instrucciones son muy básicas Y las que suelen ser habituales en estos casos Y lo primero de todo es darle me gusta a la publicación Luego, acto seguido, le das me gusta Y das a compartir en tu muro Y además de eso Con simplemente dejar un comentario con la persona a la que irías a la fiesta Ya entras en el sorteo Eso es, última publicación de Iván Hernández A.K.A. Iván Jazz En facebook.com.com Y ya lo sabes, me gusta, compartir y comentario Compártelo no solo para ti o para tu prima y tu madre Que se vea, que se vea Que esa es la idea, un poco No sabemos hasta cuándo, ¿verdad? Todavía no, no sabemos porque no lo ha puesto tampoco Hazlo cuanto antes Y si no ya sabes que tienes Las anticipadas para ahorrarte un poquitillo de dinero Nos vamos con NKO Y este Willy de Cat Déjate de cuentos Escucha Toma Bampin ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Espero que estéis cantando con nosotros Venga, esta se la dedicamos a la gente de Zorroza Y a la gente de Deusto también ¡Venga, CRWIN! ¡Nos vemos el sábado! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 El año 2004, yo creo que salió en 2005 Estaba yo allí con Y de BZ, precisamente, en esa sala Cuando se creó y cuando Se pinchó un montón No sé si la gente Habrá visto el video flyer Espero que sí Que también hemos hecho Sí, yo creo que sí Porque lo hemos compartido un montón Y cualquiera que esté interesado en ir Seguro que lo ha visto Y ahí tenemos Grabaciones de otras fiestas De Rewind Por ahí salgo yo Con mi Geto en primera fila Dándolo todo Casi rompes la cámara ese día Y seguro que tenemos A David Baze A David Baz Sacando fotos Este Sábado No he visto nada al respecto Pero bueno Para no perder la tradición Sería lo suyo Sí, sí Yo creo que se entiende que sí No he visto nada al respecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chupitos Party Buenas amigos, soy Ibañás y quiero decir que este sábado tenemos una fiesta en Mamao Beach muy importante, vamos a celebrar una nueva edición Red Wing, especial Remember con la mítica cabina en la que estábamos siempre juntos Carlos Revuelta, SS Project Pache Siberia, nuestro buen amigo Díaz DJ y nada, que celebremos los carnavales en tu compañía y disfrutando mejor Remember Un saludo ¡Suscríbete al canal! Ahí está ese chupitos party del señor Iván Jás que nos saludaba y os invitaba a que no os perdáis la fiesta de este sábado en Rewind Pumping Remember Sessions ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, pues, mola un mogollón. Venga, repasamos un poco toda la información de la fiesta que nos vamos acercando al final de este episodio de Toma Bampin Radio Show. Este sábado 22 de febrero, celebrando carnapleaños, carnaval 2020 y el cumpleaños de TSS Project. Que se nos hace mayor. Exactamente, aunque no lo parezca, ¿eh? Tengo fotos yo de hace 15 años y está prácticamente igual. Con lo que fuma el cabrón, ¿eh? Smoke Machine. Y también celebramos el cumpleaños de... ¿Quién os habla aquí conmigo? ¡DJ Puchu! Soy un poquito más joven, ¿eh? Todavía, ¿eh? Y en cabina, pues, estará TSS Project. Estará Iván Jazz. Estará Carros Revuelta. Estará Pachi de Siberia. Estará un servidor Elías DJ. Y estará DJ Puchu. Y recordaros también que las anticipadas están por 15 euritos y en taquilla 17. Y acordaros del sorteo de Facebook en el perfil de Iván Jazz. Cuántos chupitos caerá en el sábado, ¿eh? Esto es Toma Vampin. ¡Esto es Toma��면är. ¡Esto es Toma北! ¡Esto es Toma! ¡Esto es Toma squared! ¡Esto es Tomaapi verla en el ncho! Muy buenas a todos y a todas Este 22 de febrero no os podéis perder Los carnavales que tenemos preparados En la antigua sala Mao Mao Beach Mejor Remember te estará esperando Para que vuelvas al pasado Y recuerdes los mejores tiempos del Bumpy Esas melodías y sentimientos Que tanto te emocionaban hace años Volverán a estar presentes en el sábado 22 A partir de las 11 y media de la noche TSS Project, Iván Jazz, Carlos Revuelta Pachi de Siberia, Elías Jey y Vigipuchu Intentarán que sea una noche inolvidable Te esperamos ¿Esto qué es, reggaetón? ¿Qué nos has puesto, Puchu? Este sé que le gustaba mucho ponerlo a Iván Jazz también A mí me recuerda también a Dani Party Y a su cuadrilla les gustaba Bueno, y a mí me gusta también Tiene su rollito Producción de... ¿De quién? De Voodoo Lovers ¿De quién es? ¿Voodoo Lovers? Ni puta idea Alex K, Alex K Por uno de sus AKAs Que es Voodoo Lover Singular Perdón, perdón Porque sacó un White Label Lo expliqué en otro Toma Bumpy Y no os lo escucháis Estoy haciendo memoria Hice un Toma Alex K Y yo creo que ahí fue cuando lo puse Y lo expliqué Pero bueno, sacó un White Label Con remix del Voodoo Voodoo People Y el Lover Que no sé de quién es el original Estoy intentando hacer la original El otro día, de hecho, lo estuve buscando Y también se me ha olvidado Cago en la leche, no caigo ahora Bueno, uno que se llamaba Lover Que hizo también un remix DJTBC Y a partir de ahí empezó a sacar Con el nombre Voodoo Lover Y aquí está Turmión Uno de sus temas Estaba pensando si ponerlo el sábado Porque entonces sería spoiler Pero sí tengo alguno de este estilo ya Preparado ahí en la maleta En la manga Recuerda que todavía puedes conseguir Tu entrada doble gratis En ese sorteo Entrando a facebook.com En el perfil de Iván Hernández A.K.A. Iván Jazz Ya sabes Me gusta, compartir Y mencionar a la persona con la que vas a ir O te gustaría ir a la fiesta En el comentario, eso es Pues yo creo que este va a ser el último tema Ya sabes que te esperamos Con todas las ganas de fiesta Con todas las ganas De disfrutar de los recuerdos Y de la buena gente con la que salíamos de fiesta Además Esto se cumple Yo cuando voy Al final me encuentro con Media discoteca desconocida Eso es Gente que hace tiempo que no ves Las ves en estas fiestas Remember Sonido Remember Venga pues vamos a aprovechar A que el resto de asistentes a esa fiesta Os recuerden lo que hay Y os inviten Hola Soy Pachi de Siberia Y el próximo sábado 22 de febrero Os espero a todos En la antigua sala Mau Mau Beach En Zorrozaure Bilbao Vamos a celebrar Esos pedazos de carnavales Y ese pedazo de cumpleaños De mi gran amigo TSS Project No me faltéis chicos A por tú Ahí estaba Pachi de Siberia Que te invita por supuesto A disfrutar de su sesión Este sábado 22 Y a ver que nos cuenta también El señor Carlos Revuelta Hola Soy Carlos Revuelta Y nada Un saludo a toda esa gente Que está siguiendo A Elías DJ Y recordaros Este sábado 22 Vamos a estar En la antigua cabina Que lo daba absolutamente Todo con el sonido Pumping Prepárate Porque además Cumpleaños de TSS Project Estaremos todos La vieja guardia Así que esa vieja guardia De Bilbao Del norte de España Prepararos Que tenemos una muy muy gorda En la Mau Mau Beach Este sábado 22 Os esperamos a todos Así que A disfrutar De lo bueno 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 La música que nos lleva Y nos gusta El salido Pumping Un saludo De Carlos Revuelta Os espero El sábado 22 En Mau Mau Beach Como le gusta hablar A Carlos Eso no lo ha perdido Le encantaba hablarle Desde cabina Pues ahí sigue Venga y nos vamos Con la última canción De hoy Que no podía ser otra Que esta Dejate de cuentos Escucha Toma Pumping Bueno y que es esto Cuéntanos Puchu Pues esto se llama Pues como es el último tema Se tiene que llamar La despedida Pero esto no me suena a mi Que sea de Daddy Yankee Original Vamos Está un poquito Acelerado Y un poquito Vampineado Venga que el chaval Es modesto Remix De DJ Puchu Y Jarni DJ Jarni 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 Es verdad Es que hace mucho Que no se le ve Hace mucho Que lo dejó Ahora está por ahí Con la bici Está ciclista Ya no produce Ya no Bueno saludos A DJ Jarni DJ Jarni Club Mix Que así se llama El tema DJ Puchu Featuring DJ Jarni Club Mix La despedida Venga chicas A cantar Y hablando de Chicas Se lo voy a dedicar A Nelly Y en especial A Anne Seguro que cae Alguna pachanguerilla De estas De tu parte Y seguro que de la de Tese Vamos No cabe duda De la mía Esta Que diga la gente Si quiere Que lo ponga o no Pero el Javi Seguro Tese ese proyecto Seguro que pone alguna Estás escuchando Toma Bumping Radio Show Con Elías DJ El único podcast Dedicado al bumping Con Elías DJ ¿Te has enterado? Con Elías DJ ¿Eh? Vámonos ¿Qué? Vámonos amigos, soy Ibañás y quiero decir que este sábado tenemos una fiesta en Mamao Beach muy importante, vamos a celebrar una nueva edición Red Wing, especial Remember con la mítica cabina en la que estábamos siempre juntos, Calo Revuelta SS Project, Pache de Siberia nuestro buen amigo Elias DJ y nada, que celebremos los carnavales en tu compañía y disfrutando mejor Remember, un saludo Ahí estaba Ibañás invitándote también a esa fiesta que llevamos ya pues una horita promocionando y que tenemos que despedirnos ya Recuerda Ibañás, SS Project, Carlos Revuelta, Pache de Siberia, Elias DJ y DJ Puchu poniendo música pues de hace 10-15 añitos, ¿no? Bumping Remember 2005-2012 podríamos decir como mucho Sí, hasta 2012 ya es muy buen Remember Y aquí hemos estado dándote una muestra de ello durante estos 60 minutitos o más Esto de 2011 es es que ya yo también me hago viejo, ¿eh? Frases de viejo cómo pasa el tiempo Pues nada, con esta canción nos despedimos Pero igual dejamos que rompa, ¿no? Aquí vuelve a romper Sí ¡Vamos con ello! ¡Arriba! Bueno, bueno, pues ahora sí que sí nos vamos a despedir termina ya este episodio especial de Toma Bumping Radio Show y a ver si me animo y hago más Puchu Sí que ya tocaba y suele gustar esto, joder La verdad es que tengo ahora el estudio ya bien montado de nuevo porque he cambiado muebles y demás y yo creo que ahora lo puedo tener todo más fácil para hacer incluso directo ya he estado probando a dónde pondría la cámara y tal Pero bueno que no dejamos de insistir y recordarte una vez más Rewind Bumping Remember Sessions este sábado 22 en la antigua Mau Mau Beach Venga, horarios y precios El horario empieza desde las once y media que a partir de esa hora empezaré yo con ya temazos y el precio de la entrada pues la anticipada 15 euros y en taquilla 17 Pues lo dicho te esperamos allí en la isla en el Manhattan Bilba y no para disfrutar del buen Remember saluditos de un servidor Elías DJ y hasta la próxima nos vemos el sábado Así que si tú también tienes tai tantos ya sabes lo que toca el sábado Agur Agur